Vamos a calcular las sombras en una perspectiva cónica y luego vemos la ejecución de un ejercicio. Tenemos, por ejemplo, aquí la línea del horizonte. Y vamos a imaginar que la perspectiva de la casa, vamos a ponerla aquí en un primer plano, pues viene por aquí, por ejemplo. Esto nos tropieza en un trípode, vamos a hacer una regla más pequeña. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un ortogonal a la línea del horizonte y vamos a poner ahora aquí la fuga. Vamos a poner aquí el final de la casa y aquí un prisma añadido, o sea que va a la misma fuga. Por lo tanto aquí ya se nos queda pequeña la regla. Cogemos aquí esta línea y esta. Aquí ya se distorsiona bastante la casa. Entonces aquí esta parte de la casa y aquí esta. Marcamos aquí, por ejemplo, un entrante para el diseño de la casa. Una línea paralela a esa vertical, ahora una paralela a la parte superior. Y aquí vamos a poner, por aquí adentro, a esta altura, por ejemplo, el entrante ya para la casa. Pero la casa, por ejemplo, tiene primero aquí una ventana. Luego tiene una puerta. Entonces ponemos aquí el final de la ventana, el final de la puerta. Marcamos la base de la ventana. Y el grosor del muro. Marcamos aquí la línea que va hacia aquella fuga. Llamaremos esta fuga 1 y esta 2. Y aquí seguimos marcando las verticales para las líneas que son verticales de la casa. Bueno, a partir de aquí, en el piso superior, esto viene entonces por aquí, corta aquí, esto fuga hacia ese punto, corta aquí, por tanto, viene por aquí detrás. La parte superior de la parte superior de la casa. Entonces vamos a partir de cierto punto, por ejemplo aquí, a poner un balcón, vamos a poner que venga hasta aquí. Entonces el balcón viene por aquí, hasta aquí, con este grosor. Entonces si viene con este grosor, va a ir hacia aquella fuga. Y queremos que tenga exactamente la misma profundidad que esta línea. Entonces traemos la vertical, corta aquí, hacemos esta línea, corta aquí. Por tanto el balcón va a tener esta profundidad. Hasta aquí. Fuga hacia ese punto. Y aquí fuga hacia aquel punto. De manera que va aquí hacia 2. Y corta, vamos a terminar ahora la casa, por ejemplo, el balcón aquí. Eso quiere decir que viene por aquí, vamos a poner esto en la parte interior. Entonces el muro interior de la casa viene por aquí. Y corta aquí a esta línea. Y ahora ponemos el añadido de la parte final. Y aquí esta línea irá hacia 1. Entonces ya tenemos el saliente para el balcón. Ponemos aquí, por ejemplo, una puerta. Con la fuga hacia 2. Y aquí vamos a poner ya una ventana. Que no tiene por qué estar alineada con los elementos de abajo. Bueno, ponemos ya la forma de la casa. Vamos a terminar este prisma. Por ejemplo, que venga hasta aquí. Fugamos hacia aquella línea. Esto corta aquí detrás. Tiene la misma profundidad que el otro bloque. Traemos por aquí la línea. Hacemos vertical. Y aquí fuga hacia este muro. Con lo cual ya tenemos el prisma completo. Aquí fugamos también la profundidad hacia 1. Profundidad del muro. Y bajando por aquí y por aquí viene por aquí. Aquí construiremos una puerta. Hacia aquí. Debe jugar también hacia ese punto. Y aquí una vertical. De manera que ahora también la fuga hacia 1. Hacia 1. Hacia 2. Y ahora por cada uno de esos puntos verticales. Entonces tenemos aquí una vertical. Y aquí otra vertical. Y ahí detrás ya no se ve la parte superior. Bueno, si por ejemplo hiciéramos el medio de esa puerta. Podríamos unir respecto a una línea que va hacia esa fuga. Podría ser esta. Entonces podríamos unir dos diagonales del cuadrilatero este. Y por este punto hacer una línea vertical. Con lo cual tendríamos que esa sería la mitad de la puerta. Si queremos que una de las puertas esté abierta. Pues habría que hacer aquí un cuadrado. Pero para eso ya necesitamos. Es un objeto de representación métrica. Necesitaríamos el punto de vista. Los ejercicios de posición no necesitan punto de vista. Según la teoría de proyección central. Pero los de... ¿Cómo se llama? Los métricos sí. Entonces eso quiere decir que esto es un cuadrado. Y por tanto en este cuadrado esto gira. Según aquí una curva elíptica. Elíptica, ¿no? Por tanto al duplicar aquí el cuadrado podríamos obtener puntos de la elipse. Por ejemplo esto que viniera hasta aquí uniríamos con esto. Y el punto medio de esto también necesitaremos un punto de medida aquí. Por tanto el arco elíptico que tendría la puerta abierta, aunque se distorsione bastante, vendrá por aquí. Si el cuadrado es así, si el cuadrado es más pequeño, vendrá hacia atrás. Bueno, eso quiere decir que una puerta abierta, por ejemplo, vendría por aquí. Y aquí haríamos el mismo cuadrilátero, levantando vertical, fugando hacia el mismo punto, fugando hacia la misma fuga. Y por tanto el arco vendría por aquí. Eso quiere decir que la puerta al levantar una vertical viene por aquí. Y aquí arriba, imaginando que saliera de ese punto, viene por aquí. Y si el dibujo está bien hecho, si esta línea fuga hacia este punto, pues esto de aquí también fugará hacia el mismo punto. Por tanto la puerta estaría abierta según esta disposición aquí. Bueno, pues esa sería, por ejemplo, una puerta abierta de la que habría que hacer el grosor. Esta línea que va hacia aquella fuga y hacia la misma fuga por debajo. Marcando aquí el grosor, que es una línea vertical. Y fugando hacia aquel punto. Y tendríamos entonces una puerta para este añadido. Bueno, aquí tendríamos que darle la profundidad a todos los elementos, aquí a la fuga hacia dos, etc. Y aquí el balcón, pues bueno, vamos a hacer que la puerta, por ejemplo, llegue hasta aquí. Y aquí ya marcaríamos la posición de la puerta. Y aquí la ventana, pues por ejemplo, hasta aquí. Y aquí punto medio, otra vez diagonales, por aquí la mitad. Bueno, por último, por ejemplo, aquí tendríamos el pasamanos, vendría por aquí, fugaría hacia uno. Y cortaría aquí. Y aquí fugaría hacia dos. Y vemos que corta aquí detrás. Aquí profundidad para esto. Bueno, vamos a hacer entonces un rápido cálculo de sombras. Entonces, si decimos, por ejemplo, que vamos a coger, por ejemplo, la sombra de este punto que caiga, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Es el dato que nos dan, el único dato. O sea, la sombra de este punto, nos acercamos, la sombra de este punto cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de la vertical, pues vendrá según la sombra de la vertical sobre un plano vertical, será una línea vertical corta aquí. Entonces la sombra será todo esto. O sea, esto más esto, ¿no? Entonces, como sale de este punto, la sombra del pasamanos será esto. Esta sombra de este fragmento, como es paralelo, va al mismo punto. Pero aquí las paralelas realmente se cortan en un mismo punto. Estamos en perspectiva cónica. Y como está sobre este plano, y este plano tiene aquí la fuga, eso quiere decir que la fuga que queda sobre esta línea de horizonte, H', ¿no? Pues esta línea fuga exactamente ahí arriba. Bueno, pues esta fugará exactamente al mismo punto. O sea, que en realidad las paralelas tienen un punto en común, y en este caso el punto en común está sobre esta vertical. Bueno, en todo caso, si no queremos complicarnos, a ver también que esta línea, pues cae allí detrás. Esta es horizontal, entonces todas las líneas van a ser horizontales. Si no es horizontal, cae en un punto. Entonces, si cae en un punto, por ejemplo, si lo ponemos aquí, vamos a hacer que caiga aquí para que lo tengamos cerca. Entonces quitamos todo lo hecho hasta ahora del lápiz. Y entonces tenemos, si logramos colocar aquí, ese punto, aquí cerca, por ejemplo aquí. Ahora lo tenemos localizado exactamente en este punto, con lo cual la sombra de ese punto cae, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Un poco más abajo. Bueno, pues ahí tenemos ya, sobre la vertical, aquí tenemos... En esta vertical tenemos las dos fugas. La fuga de los rayos de sol y la fuga de las sombras de las verticales. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical fuga hacia allá, mientras que los rayos de sol fugan hacia aquí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con todos los puntos. Por tanto, la sombra de este punto cae aquí y la sombra de todo el pasamano saldrá de aquí. Entonces, como decíamos, esta línea de sombra va a ser paralela a esta, va a la misma fuga sobre esta horizontal, sobre esta vertical. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, hagamos ahora la sombra, por ejemplo, de esta línea. Esta línea sobre el muro, no estamos haciendo sobre el entrante, pues viene también por aquí, viene por aquí y va a la misma fuga FR, que llamaremos, que es esta de aquí abajo. Entonces va a la misma fuga, voy a hacerlo con bolígrafo mejor, para que se vea mejor. Entonces va hacia FR, corta aquí. Mientras que esta también va hacia FR, corta aquí, en estos dos puntos. Eso quiere decir que saldrá aquí la sombra del balcón hasta aquí. Bueno, y ahora esto, como se mete hacia adentro, pues esto, nos acercamos, debe prolongarse hasta aquí, levantamos una vertical, y en realidad ya no hay punto, a ver este punto, si entra adentro, si entra adentro, viene por aquí. Bueno, pues este punto va a caer hasta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta será una paralela que va hacia el punto de fuga 2. Con lo cual ya tenemos, la sombra de esta parte del balcón va hacia 2. Y cae aquí, caería en el muro aquí, pero como esto se traslada hasta aquí, pues cae más hacia atrás. Así que ya tenemos que la sombra sería esto. La sombra de esta vertical va hacia FV. Corta aquí, y la sombra de este punto va hacia FR. C-FV, corta aquí. Por tanto, va a ser esta línea que ya marcamos a bolígrafo. O sea que ya tenemos que la división es esto, tendríamos para la puerta, y esto lo que vuela de sombra el balcón. Lo que pasa es que si lo hacemos aquí, por ejemplo, sobre este muro, este muro aquí nos falta, por ejemplo, marcar hacia la fuga este punto, que estará alineado con este. Así porque es el mismo. Bueno, decíamos, este punto viene a la fuga. Estamos haciendo las sombras, entonces ahora lo que hacemos es, porque aquí lo que hicimos es la dirección de la casa, pero las sombras van hacia FV, que es este de aquí a la izquierda. Entonces, todas las sombras de las verticales, por ejemplo, de esta vertical, para que no coincida con esa, va hacia FV, ahora levanto una vertical, ya que la sombra de una vertical es otra vertical, sobre un muro vertical, y ahora esta va hacia FR. Por tanto, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra del balcón irá desde ese punto hacia el punto F2. Por aquí. Y habrá que unirlo con esto. Entonces viene por aquí, y luego esto ya está todo en sombra, y esto se proyecta aquí. Bueno. Y ahora teníamos, esto venía por aquí, y esto se mete más hacia adentro, porque vuela hacia adentro, ¿no? Bueno. Y ahora, por ejemplo, este punto. Este punto tiene aquí abajo la proyección. Fugamos hacia FV, y aquí fugamos hacia FR. Bueno, corta aquí abajo. Eso quiere decir que la sombra de este detalle del balcón, donde corta aquí, será una línea paralela. O sea que por el balcón vemos la sombra del pasamanos de ese balcón. Y como aquí, aquí tendría que salir de aquí, pero primero está la sombra de este trozo, y este trozo fuga su sombra hacia FV. Hacia FV. Por lo tanto, viene por aquí y por aquí. Mientras que esto fuga hacia FR. Corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea es una paralela que va hacia 2. O sea que en el muro esa es la sombra. Bueno, entonces ya tenemos esto, esto. Esto va hacia FV. Corta aquí, vertical, y aquí hacia FR. Corta aquí, y aquí paralela hacia 2. O sea que ya tenemos eso. Aquí lo mismo, hacia FV. Corta aquí. Y aquí hacia FR. Corta aquí. La sombra es una paralela a F2. Aquí lo mismo, sombra hacia FV. Llega hasta la puerta aquí. Sombra de una vertical será otra vertical. O sea que ya se come toda la sombra anterior. Y por el muro viene por aquí. O sea que viene por aquí por el muro y por aquí por dentro. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela que va... Primero tenemos que ver dónde termina el vértice este. Y aquí decíamos viene por aquí por el muro a esta altura. ¿No? Entonces, este punto corresponde en Riaz por FV al unirlo con FV a este. O sea que todavía hay que unir este punto con FR. Y cuando corte a esta línea aquí, sobre este plano, es cuando la sombra de esta irá al punto 1. O sea que será la sombra esta, esta, esta y por dentro por aquí. Mientras que esto va... A ver... Esto va otra vez hacia FV. Corta aquí. Levantamos una vertical. Justo ahí en el borde. Una vertical. Y ahora el plano este corta a la puerta en este punto. Entonces, a partir de este punto, o sea de la intersección de esto, bueno, esto lo cortamos hasta aquí porque en Riaz el muro queríamos que llegara hasta aquí. Bueno, lo que hay que ver es dónde corta realmente al plano. Si nos fijamos está casi pegado. Corta bueno, no está pegado porque en realidad deja aquí este espacio abierto. corta aquí en este punto, ¿no? Entonces habrá que unir este punto con este y a partir de este punto unirlo con el punto de intersección. O sea que la sombra será esto. Bueno. nos fijamos a ver ahora por último ya la sombra aquí de la casa será esto hacia aquí hacia aquí y aquí una paralela hasta que corte ahí al punto del final y por ahí detrás otra paralela por detrás. O sea que será este fragmento. Bueno, cuando ya hay mucha línea es fácil equivocarse. Vamos entonces a darle algo de sombras. entonces para ver por dónde van las sombras ahora por aquí decimos que viene por aquí vamos a poner por ejemplo una persiana por aquí entonces si viene una persiana la persiana está más hacia aquí eso quiere decir que al llegar aquí esto corta más hacia aquí. Entonces ponemos aquí la sombra por la persiana la sombra para la pared toda la sombra que se proyecta que al estar la persiana delante vendrá un poco más hacia arriba y luego la sombra todo debajo de la persiana. O sea que eso sería lo que quedaría en sombras. Mientras que aquí decíamos la sombra del balcón es esto la sombra de la casa es esto y la sombra de este muro es esto bueno ahora la sombra destruirá hacia FV donde corte aquí detrás levantamos una vertical esto va hacia FR donde corte aquí una línea hacia F2 y aquí queda el extremo del muro por lo tanto lo que queda en sombra aquí imaginamos la persiana cerrada esto es todo lo que queda en sombra mientras que aquí queda todo esto pero es igual porque esto venía por aquí entonces habrá que ver cuánto vuela sobre la ventana sobre la profundidad entonces traemos por aquí una línea vertical vamos a hacerlo con regla porque este punto queremos saber cuánto vuela en realidad lo podemos saber si vemos las ortogonales qué dirección de sombra hacen pero bueno vamos a hacerlo así entonces esto fuga hacia FV pensemos que es la misma profundidad que esto levantamos entonces la sombra de este punto fuga hacia FR hacia FR por tanto esto cae aquí eso quiere decir que realmente va a quedar algo más bajo por aquí fugando hacia 2 por tanto no está alineado esto con esta parte de abajo esto queda más hacia abajo esto viene todo por aquí lo mismo pasará ahí con la puerta y lo mismo se comerá ahí en la parte superior de la casa sombramos por aquí y por aquí y aquí decíamos que esto era lo que proyectaba en sombra de este lado y llega hasta aquí y lo mismo aquí todo esto queda en sombra y ahora aquí esto fuga hacia FV siempre todas las verticales su sombra hacia FV que estaba sin trazar esta y viene por aquí bueno si tiene la misma profundidad arriba que abajo es la continuación o sea que es que usábamos calcular nada la sombra ahora la que se proyecta aquí sobre el muro y la que proyectaba el balcón por debajo que es paralela va hacia F2 aquí todo se proyecta por debajo bueno y ahora decíamos la sombra de este detalle que hay aquí y la sombra de esto era esto por tanto la sombra de todas estas líneas serán también aquí líneas verticales mientras que la sombra de esta línea quedaba aquí sobre el suelo y todas las verticales fugan hacia FV o sea que todas deberían ir por ahí por el suelo todas hacia FV igual que esto voló hacia abajo pues también aquí volará siguiendo el mismo método jugando hacia F2 bueno esto está esta parte del muro venía hasta aquí esta parte del muro quedará en sombra todo y esto teníamos que venía por aquí hasta aquí y ahora la sombra de todo esto teníamos este tramo y luego venía por aquí hacia adentro se comía todo esto y luego este punto proyectaba la sombra sobre la puerta a ver viene la línea por aquí por aquí y luego viene por aquí o sea que la sombra era esto y se proyectaba sobre la puerta lo que pasa es que luego venía la de la pared que ya comía todo esto entonces la pared va a cubrir todo ya y todo esto queda detrás la pared pues también todo en sombra y aquí igual todo en sombra el muro llega hasta ahí y aquí llega hasta ese punto y aquí lo mismo si aquí está la pared abierta perdón la puerta entonces esto fuga hacia FV hasta que realmente la sombra de este punto vamos a coger este punto cae aquí detrás corta la línea aquí por lo tanto una línea que fuga hacia que fuga hacia F2 por aquí o sea que por detrás la sombra de la casa es esta mientras que la sombra de esto venía todo por aquí quedaba todo esto en sombra la puerta también queda en sombra y ahí el entrante también llegando ahí de ese punto todo por aquí hasta aquí viene por aquí y por la intersección del plano este con la puerta o sea desde este punto uníamos con esto y una vez que unimos con esto que ahí se parece que se pierde como les decíamos nos acercamos una vez que el plano de la casa corta aquí a la puerta unimos con este punto del final que era realmente donde aquí cortaba bueno queda algo más abajo o sea el punto de corte este es el rayo de luz corta la vertical aquí por tanto el plano de la casa viene por aquí y por tanto la sombra de la puerta es esto es este trozo hasta ahí mientras que aquí sale exactamente de este punto entonces habrá que unir ese punto con este con lo cual ya tenemos ahí la sombra completa de ese detalle o sea esta línea que va hacia este punto y luego esto que va hacia ese punto bueno entonces si marcamos aquí con el boli para que se vea mejor tenemos aquí la vertical aquí la puerta y aquí la línea que va hacia aquella fuga y esa sería la sombra bueno ya para concluir para ir más rápido entonces tenemos por ejemplo esta línea tenemos esta y aquí teníamos la sombra y aquí teníamos esto bueno y esto fugaba hacia allá la sombra de esta línea iba hacia allá y habíamos dicho y esto cortaba esta línea cortaba esta línea en este punto con lo cual ya queda todo en sombra a partir de la intersección de vamos a ver a partir de aquí esto pero bueno como esto también queda en sombra pues se traga la sombra de esto entonces por ahí detrás más oscuridad bueno y ya por último lo más importante zonas de entrantes zonas de más oscuridad entrante más oscuridad o sea tiene más oscuridad allí donde hay hueco que donde no lo hay aquí hay hueco pues más oscuridad podríamos coger un tono más oscuro más oscuridad para la zona del fondo más oscuridad para ahí bueno lo mismo con todo por ejemplo aquí más oscuridad todo y aquí igual para la ventana marcando ahí bien lo que serían partes de la línea de la casa aquí que bueno esto también proyectaría sombra por debajo que por aquí proyectaría la sombra de la persiana y también la sombra de la ventana por aquí entonces tenemos aquí la sombra de la ventana aquí la línea esta esto bueno ya vamos a darle entonces para hacer más contraste aquí por ejemplo esta línea esta aquí va hacia la otra fuga estas cuyas sombras serán todas estas luego esta línea esta línea y estas dos marcando también el final de la puerta aquí el final de la pared y esto entonces aquí todas estas líneas también que proyectarán su sombra todas hacia el FV esta línea la de dentro y esta de aquí esta zona que sería de oscuridad y más intensidad allí al lado del objeto de la casa hacíamos también aquí oscuridad salía de la casa por aquí todo por aquí y aquí más oscuridad por ser entrante lo mismo por aquí y lo mismo en la parte superior y más oscuro para la puerta y para esta línea que se nos fue bueno vamos a ver como si tuviera aquí una zona de sombra la sombra que proyecta vamos a poner aquí esta sombra que se proyectaba más intensamente bueno pues ya solo faltaría dar los tonos exactos en cada sitio que ya sería un poco más trabajo de artístico hasta ahora hicimos trabajo de cálculo de sombras entonces según lo que decíamos más oscuridad en los entrantes aquí igual se proyecta la sombra aquí sí hay cristal se refleja a igual distancia se reflejará esto y hacia la fuga se reflejará también hacia la fuga F2 la él apoya este brazo el pasamanos o como se llame entrantes más oscuros por aquí igual se proyectaba todo hacia abajo y lo mismo aquí para la sombra superior de la casa y el entrante aquí más oscuridad pero más aquí y por aquí lo mismo por aquí y luego el interior también el interior para la puerta por aquí detrás y nitidez por aquí contraste más cerca del objeto y ahora también bajo el balcón más intensidad más intensidad todo por aquí sobre todo el entrante todo esto queda en sombra y aquí igual es la continuación y por el suelo y todo esto también queda en sombra entra por aquí y llega hasta aquí y llega hasta aquí bueno esto salía la sombra de este punto o sea que todo esto queda en sombra y entraba por abajo más hacia abajo y fuga hacia F2 debe entrar más hacia abajo porque está más hacia atrás y aquí también se proyectaba la sombra y aquí igual más por debajo de la persiana la sombra venía por aquí y por aquí entonces viene todo por aquí y por aquí bueno si es hormigón y está mojado por la lluvia se refleja un poco entonces fugará hacia allá el tema del reflejo el oscuro este también esto fuga pues esto fugará también pues aquí con la profundidad y aquí pues la simétrica aquí esta distancia igual que esta y luego esta fuga hacia allá o sea que eso sería eso sería lo que se refleja mientras que esto hacia abajo a igual distancia ya quedaría todo esto reflejado si pensamos que también esto se refleja porque también está todo húmedo entonces la sombra también que tiene por aquí se reflejará por ahí detrás y tenemos que el reflejo de la casa viene por aquí si el suelo está algo mojado pues también se reflejará todo esto un poco pero solo sobre la zona de sombra todo esto vendrá por aquí sobre la zona de sombra de manera que el oscuro se va perdiendo quiere decir que ya lo podríamos trazar incluso con un reglo y lo mismo aquí hablaríamos solo de la zona de sombra que es donde aparecen los reflejos tenemos esta línea que se refleja por ahí y esto que sigue por allá hacia la fuga F2 y esto que fuga al mismo punto aquí detrás y más intensidad en el reflejo aquí que se va perdiendo bueno si la puerta también tiene algo de reflejo pues también esto se reflejará ahí enfrente bueno esta línea realmente no existe con lo cual no habría nada que habría que dibujar los detalles de la puerta no le vamos a dar profundidad para no tener que ahora estar proyectando la sombra por los recovecos entonces la terminamos aquí con algún dibujo y nada más esta sombra se proyectaba un poco más abajo como habíamos dicho y esta pues también la sombra de las persianas esto decíamos que iba también la continuación el reflejo de esto por ahí detrás y ahora jugando hacia allá la continuación con toda la oscuridad que aparece por aquí si la puerta es algo reflectante también esto se duplica entonces este grosor que apareció aquí aparecerá ahora aquí duplicado y ahora esto se reflejará con igual ángulo aquí habría que calcular este ángulo otro ejercicio que necesita también en la pared que necesita tener el punto de vista entonces tendríamos esta línea que sería esta la vertical esta y como vemos aquí pues esto todo tiene sombra entonces toda esta sombra se proyectaría aquí luego luz y luego vemos aquí que tiene solo un trazo de sombra un pequeño tramo de sombra con lo cual tendríamos esta línea que sería el reflejo de esta y esta que sería el reflejo donde está bueno igualaríamos también por arriba aquí para las sombras y el reflejo de esta sombra pues también se tendría que proyectar todo por aquí aquí podríamos darle más nitidez para la sombra del balcón y debajo del balcón pues más intensidad de sombra igual que el entrante este como decíamos y el entrante este como la parte superior también todo por aquí lo decíamos más intensidad debajo del balcón bueno por último quitaríamos ahí todo lo que se ha manchado por ejemplo por aquí que haríamos la sombra también más nétida saliendo de la puerta hasta llegar a ese punto bueno bueno por último si queremos rebajar esto un poco separarlo un poco está detrás podrá tener algo menos de luz entonces podríamos darle así un poco un tono para separar pero poco y lo mismo por ejemplo la luz incide más ortogonalmente arriba que aquí entonces también a los planos estos podríamos darle un poco más de sombra respecto al de arriba este plano sí que admitirá menos sombra que aquí también este menos que el de arriba pero bueno nos interesa echar este hacia atrás más entonces este tendría que ser más o menos homogéneo todo en sombra todo por aquí dejando a lo mejor luz en los planos horizontales y otra vez dándole aquí un poco más de sombra por aquí bueno por último ya solo decir bueno lo vamos a dejar aquí para no dar más vueltas vamos a hablar ahora de parámetros de asol pero se hace larguísimo el vídeo entonces lo dejamos aquí ahora se podrían dar todo contrastes todavía más contrastes ¿no? e igualar tonos ¿no? todos los tonos ahí que han quedado a lo mejor con menos luz y luego ir perdiendo oscuros por ejemplo esto es oscuro por la base y aquí se va perdiendo lo mismo aquí también más oscuro en el entrante y se va perdiendo y así igual con todo ¿no? bueno lo dejamos aquí perspectiva la cónica oblicua de una casa revisamos primero que siempre es fácil que se olvide algo aquí como esto es la sombra de este prisma pues será totalmente con sombra y aquí igual y aquí hasta el final esto viene por aquí y es paralela a esta de abajo va hacia FV las dos como esta y todas las sombras de las verticales y esta también bueno pues lo dejamos aquí ahora sí